Amigos, Afonso y yo nos pusimos de acuerdo para que vengamos a la Torre Latino. ¿Cómo estás? Muy bien y muy contento de hacer otra nueva colaboración contigo y pues ahora la Torre Latinoamericana, que es uno de los edificios más altos de la Ciudad de México. Bueno, fue en su momento de los más altos, pero creo que hay muchas cosas padres que investigar, ¿no? Y que descubrir. Sí. Pues vamos juntos, ¿te parece? Vamos, vamos. Hola, bienvenidos a mi canal Happy Free. Yo soy Christopher Sifuentes y este es mi blog. Yo escucho, ¿qué hay que hacer? Pueden esperar en este piso para hacer la fin de disimilio por elevador o subir 7 pies por escalera para no demorar tanto. Ah, me quiere poner a hacer ejercicio. Usted es diabólico. Gíralo, gíralo. Ahí está. Dúrale. Acá. ¡Órale! ¿Te viste? Me voy a tomar una fotografía ahí con un fondo verde. Y dice que os vienes volando ahí en la latina. Mira cómo es. Tienes dos opciones. Entonces, nos esperamos aquí en la fila para el elevador o si quieres subir 7 pisos. Ahí lo vamos a hacer. Mejor nos esperamos, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? No seas rojo, rojo, rojo. ¿Te hubieras aventado los 7 pisos? ¿No? ¡Ándale! ¿Todos me hubieras tenido que acompañar? No, pues mejor así. Aquí no hacemos esas cosas. ¿Dónde está tu casa? Sólo aquí. ¿Tu casa? Para que tengan la vista. ¿Vídeo? No. Y así te dan a la vista. ¡Acompáñanos! Amigos, ¿sabían que la Torre Latino ha aguantado 3 terremotos? ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¿Qué tal a la vista? ¿Qué tal, pero da miedo? ¡Tengo miedo! Bueno, dice, ¿te ha aguantado esta torre? Sí. Ah, por cierto, tú eres de aquí en la ciudad. Sí, yo soy de aquí. ¡Muchas gracias por su hermana! ¡Pues ya suele hacer un video! ¡Pues ya salí! ¡Salí en televisión! ¡Lo viste! Amigos, ¿sabían que aquí consiguieron un récord por ser un rascacielos muy alto fuera de Estados Unidos? Y tiene 916 escalones. Ay, amigos, lo que no saben es que lo más rico de subir y luego bajar y tomar su maíz porque hay un calorón arriba y aparte puedes disfrutar de tu maíz mientras ve la vista. Amigos, ¿cuál es? Amigos, ¿cuál es tomarnos el like? Ya vamos porque aún siguen la diversión. Dijeron que en el sótano había muchas atracciones y aprovechando. Si te está gustando este video, por favor, suscríbete y dale like. Ahora sí, ¡vamos! Amigos, después de todas estas vistas geniales, vamos a ir al telegiratorio, vamos a ir al cine 4D. Vamos a ver, ¡acompáñenme! Adelante, te vas embarazas. Como el video de acá del museo, como no me choqué, ¿verdad? Sí, gracias. Adelante, te vas embarazas. Amigos, si se creen que es lo único más divertido que está aquí, aquí en esta avenida, se llama Juárez, hay un montón de personas, por ejemplo, en la que está atrás mío. Eso, perfecto. Chocalas, ¿qué te gustaría preguntar? Estoy dispuesta a contestarte con mucho gusto. ¿Vienes en V o en Batimóvil? Yo vengo a veces en Uber, luego en Batimóvil, porque luego mis placas no funcionan. Lo vengo deteniendo, porque luego, luego de lejos de Bicel, que el vehículo no trae su verificación. Chalas. Si tienes que venir caminando, ¿usas tu batigancho? Sí, a veces también. Normalmente me gusta más utilizar el Batwing o el Batjet. Ay, por cierto, ¿me le pueden mandar un saludo a mis amigos de Hopi Fli? Quiero mandar un saludo a todos los amigos que nos ven a través de esta red social. Un abrazo para todos ustedes. ¿Por qué estás para el man? Dígame. Cuando estás afuera de cámaras, ¿eres amigo de Venom? Lamentablemente sí, ya que, pues, compartimos muchas cosas. Es mi gran amigo. Somos compañeros, por ahora. Compañeros, estoy fuera de mí. ¿Cómo se hace para el baño? Pues, tengo unos cuantos métodos. Lo bueno que me ayuda es el sentido arácnido. Un consejo le das a los niños que quieren ser como tú, superhéroes y, o sea, tienen que comer, hacer ejercicio. Tienen que hacer mucha tarea, deporte, ejercicio, comer saludable. Eso sí, mucha dedicación sobre todo. ¿Te están gustando los personajes? Me encantan, me encantan, porque además el centro histórico es un lugar bien padre. Mira, encuentras historia, encuentras edificios muy padres y además encuentras personajes. Cierto. ¿A ti te gusta? Sí, me encanta. ¿Cuál es tu personaje favorito de los que has visto? Batman. A mí me encantó Spider-Man. Vamos a seguir caminando. Vamos a ver. ¡Pekashú! 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 ¡Pekashú, pekashú, pekashú! Sí, Cris, fíjate que es bien interesante porque es uno de los barrios que se conformaron en México hay muchas comunidades de inmigrantes que son los inmigrantes la gente que viene de otros países y se queda aquí en nuestro país, en México en la Ciudad de México específicamente está la comunidad libanesa, española, judía que básicamente están en la colonia Polanco también hay un barrio coreano que está en la colonia Juárez y aquí específicamente en el centro de la Ciudad de México está este barrio chino aquí encontramos gente que de verdad viene de China desde hace muchos años y encuentras productos que de verdad son chinos como por ejemplo artesanías comida y desde luego pues esta es la entrada que está justamente sobre la calle de Juárez y entras y lo primero que te recibe es este gran arco ¿Qué es lo tradicional de aquí? ¿Lo sabes? Pues básicamente hay muchos restaurantes y lo tradicional, tradicional pues es la comida china hay varios puestecitos y ahí encuentras estos panes que son así como unas bolitas y son de colores vamos a probarlos pues vamos pues los cuadrados ¿qué son? son los malos pero haz de cuenta que se dividen ¿pero es jefe? es que es mucho el cuadrado es jefe estamos hablando de algo que no deberían de ver niños como yo ¡Chino! 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 ¡Chino león! ¡Chino! ¿Podrían la tela? ¡O se levantan la tela! ¡El que se quema! ¡Ponso lo está agarrando! Ok, este es el pan tradicional chino a la detrás lo bordemos sin risa ¿qué sale? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No me toco de relleno! En mi caso pedí de Nutella con lechera y creo que tú también la haces aquí está yo relleno y en este caso es de Nutella con lechera ¡Aaah! ¿Te gustó la comida de Foncho? ¡Me encantó! ¡Me gustó el pan! ¡Me gustó el ramen frito! Este te confieso nunca lo había probado aunque me enchilé la verdad ¡Muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura! ¡Espero que te haya gustado! ¡Me encantó! Como siempre mi querido Cris me encanta grabar contigo me gusta estar contigo y si me das chance ¿les puedo decir que se suscriban a mi canal? ¡Sí! Bueno, suscríbanse a mi canal de YouTube también me encuentran como Alfonso Vargas Torres ¡Muchas gracias Cris! ¡Me encanta grabar contigo! ¡La paso bien divertido! ¡Ay! ¡Ustedes! ¡Muchas gracias por haberme acompañado! ¡Espero que les haya gustado mucho! Muchos lugares que podemos ir Por favor ¡Dale a la campanita! ¡Suscríbete! ¡Dale like! ¡Comparte este video para que más personas lo vean! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Comparte! 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 Un rascacielos más muy ¡Ahí va, ahí va! ¡Repugnante! ¡Amigos! ¡Avían qué esto! ¿Qué guapo? Este rascacielos ¡Suscríbete!